Linda casona donde nací, nido abrigado de mi niñez Quiero en mi campo llegar a ti, tal como ayer Patio querido, quinta jardín, entre fragancia de azar Seré cada viejo donde subí, ¿cómo estará? Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad Ahora que se vacío me causa angustia su soledad Serás el postre refugio donde repose de este vivir Después de embular, bohemio buscando su dulce morir Cantaba triste ese jacer en el silente atardecer Volientemente se fue a prueba su ñembo él Y en el lombrío mandarinar a las torcasas no escucharé Y dulcemente pobre mortal te añoraré Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad Ahora que se vacío me causa angustia su soledad Serás el postre refugio donde repose de este vivir Después de embular, bohemio buscando su dulce morir Música 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 Y en mi bohemio destino cruel voy arrastrando mi dialentos Era feliz el tiempo aquel que ya pasó Y al evocarte mi dulce hogar, hoy reverdece mi inspiración Adiós infancia de mi cantar y mi emoción Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad Ahora que se vacío me causa angustia su soledad Serás el postre refugio donde repose de este vivir Después de embular, bohemio buscando su dulce morir Música 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 Música